y temas de potencia de las cuatro tecnologías que les acabamos de mostrar. Hemos estudiado los procesos de la temperatura y los recursos radiativos para producción de combustibles solares. Estamos con la formación de reactores químicos. Tenemos desde luego el asunto de la conversación de esta energía y hemos tratado otros temas como, por ejemplo, la desalación de agua. Como mucha gente lo sabe, a lo mejor, los problemas al futuro del país son el de que hay agua. Los colegas que se dedican a agua plantean un futuro muy negro para el país en términos de recursos. Bueno, las fechas relevantes que nosotros hemos ubicado para la combinación, sin lugar a dudas, es la creación del Laboratorio de Iniciación y Materiales de UNAMI en el 85, que traía como base hacer investigación y aprovechamiento de energía solar. Yo ingreso a la institución en el 87 y empezamos a hacer algunos trabajos de concentración solar en el 87 al 96, dentro del grupo de transferencia de energía y masa, que fue el grupo donde yo originalmente empecé a trabajar y me apoyó y me apoyó para hacer buena parte de lo que ustedes van a ver dentro del Instituto de Iniciación y Materiales. En el 96 es un hito porque es la creación del Centro de Investigación y Energía y con la creación del Centro de Investigación y Energía y con visión, este centro crea la coordinación de concentración solar. Lo malo es que en ese momento el único que había, pues era yo. Pero en el 97 y en el 2001 ya empezamos a dar algunos resultados, hicimos estos dispositivos, ahorita voy a practicar más en específico de ellos. Estos son un C2, que realmente hemos hecho muchos más que esos, que tendrán tiempos para 90. En el 98, 2001 y 2004, es un hito para la coordinación porque se logra contratar a dos investigadores y a un técnico académico. Antes de eso, la coordinación no estaba formalizada, aunque estaba de nombre, no había realmente un grupo. Habíamos acordado, en el Centro de Investigación y Energía, cuando nos creamos, que los grupos tenían que tener al menos un mínimo de cuatro miembros, tres investigadores y un técnico académico. De hecho, se decían dos titulares, un asociado y un técnico académico. Y no es sino hasta esas fechas, en el 2004, en donde conseguimos formalmente ser un grupo de investigación dentro de esa institución. En el 2008 y 2010, también es un hito para la coordinación porque logramos tener otros dos académicos, un técnico académico y un investigador. Están en el color que tenemos seis, es importante. Y en el 2011, también consideramos que es un hito para la coordinación porque logramos inaugurar dos instalaciones, tres instalaciones mayores. No van a ver por qué nos llamamos mayores. Vamos a apreciar un poquito más. Con la presencia, obviamente, de autoridades universitarias e incluso de sectores de la institución. Y sin lugar a dudas, otro hito que consideramos ser muy importante para la coordinación, pues es la creación de nuestro instituto, que acaba de ocurrir en el 2013. Ahora, ¿por qué consideramos que es muy importante el instituto? Así lo estuvimos diciendo en varios foros. Recuerden que yo fui el director de premio, yo fui el responsable de promover la creación del instituto. Entre otras cosas, porque hay varias áreas que se trabajan en el instituto, que tienen que ser apoyadas, consolidadas y estetorizadas por hacer trabajos. Está suerte que sí esperamos que, eventualmente, en algún momento, podamos esta coordinación transformarse en un departamento. Esto ocurre naturalmente con los grupos de investigación y va a depender del apoyo, del crecimiento y de la fortaleza académica que se pueda generar. Una cronología de actividades de investigación y desarrollo de la coordinación de la institución solar la pueden ver ustedes aquí. Primero, con los académicos, desde el 87 con el ingreso a la institución, en el 98 con el ingreso de Camilo, en el 99 con el ingreso de Jesús y en el 2004 con el ingreso de Óscar Camilo. ¿Qué hicimos? Bueno, en este primer periodo desarrollamos algunos dispositivos que nos pueden ver ustedes aquí, desarrollamos algunos instrumentos y, desde luego, el trabajo cotidiano de la coordinación es el trabajo teórico, la simulación matemática. Ustedes no pueden hacer tecnología que se considera relevante si no hacen estudios teóricos previos. Entonces, eso es el cajón. La buena tecnología está basada en el buen análisis matemático. Totalmente, toda o buena parte de todos los dispositivos que hacemos hay un premio a eso, hay estudios teóricos, desde luego, los médicos, van a ir, pues eso es dependiendo de la simplicidad o complejidad del problema que tenemos a las personas. En el siguiente periodo, del 96 al 2006, pues tenemos otro tipo de sistemas un poco mayores, como pueden ver ustedes aquí, el COSPAN-90, una célula termoiónica de consumos, es muy compleja, por cierto, un calorímetro de placa plana, el ICER, otros calorímetros de calidad, etc. Y, desde luego, los estudios teóricos van desde el diseño de generadores termotécnicos, estudios de calidad de dos dimensiones, trazado de rayos, modelación de reactores fotocatalíticos, estudios de calidad de tres dimensiones, estudios de transferencia, de excelencia, en ese tipo de dispositivos. Para el año 2007 ingresa otro académico, y en el 2003 tenemos la presencia, otro técnico académico, y en el 2003 tenemos la presencia de otra investigadora social. ¿Qué se ha hecho? Logramos hacer una planta de canal paraguólico para generar vapor de mediana temperatura para procesos industriales, logramos hacer el nivel helióscato de 23 metros cuadrados de la Universidad Nacional, o con tecnología Puma, digamos, y desde luego el DEPRA lo hemos transformado en un mineorno solar. Obviamente, seguimos con los estudios de retornos rayos, más sofisticados, con el diseño óptico de un campo de prueba de bióscatos, lo van a ver en un momento más, y desde luego con la moderación ya de reactores termotécnicos, que es lo que queremos hacer en el mundo. Y en años más recientes, la coordinación ha estado inmersa en un proyecto enorme, que nos ha costado a mucho, mucho trabajo, muchas horas de desespero, pero que afortunadamente lo hemos podido concluir exitosamente, y ustedes van a ver por qué, cuando presentemos los datos, los proyectos y los resultados. Entonces, ¿qué tenemos? Un laboratorio nacional de sistemas de concentración solar, con tres equipamientos mayores, tenemos ya el desarrollo de reactores químicos, y desde luego fue el requisito, su primer laboratorio, que logramos convencer a los que nos evalúan, básicamente a los comités evaluadores del CONACY, que había que apoyar una segunda fase de este laboratorio, para terminar de construirlo. Y lo vamos a presentar en un momento más a mayor detalle. ¿Qué proyectos relevantes son los que nosotros distinguimos? Pues estaban muchísimas y cuáles. Entonces, simplemente pusimos algunos de templo, los que nos quedaron relevantes. Empezamos con el DICER. Este fue el primer equipamiento en México para estudios de fotocatáneas, para tratamiento de aguas residuales. No había estudios previos a eso. Lo que había es un laboratorio. Pero este fue el primer dispositivo solar para tratar aguas residuales. Esto dio origen a algunas solicitaciones, origen a varias tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Y hoy por hoy es un archipiado establecido dentro de la institución, el que coordina todo esto, lo voy a mencionar en un momento más, en el proyecto de laboratorio nacional, el doctor Antonio Jiménez, con él empezamos a trabajar en este tipo de tecnologías. Desde luego, el famoso DENAC, digo famoso porque nos hicieron conocidos en algunos ámbitos, es un sistema óptico fino, donde logramos tener concentraciones pica óptico de 4.000 soles, con temperaturas de 2.000 K. es un sistema compuesto de 18 espectros para volvidades, de 10 a centímetros de diámetro, el área equivalente es 1.3. Como puede darse cuenta, este matizan sus características, fue apoyado por el programa universitario en este momento. Y un dato que a veces choca, pero es comparativo, es para que se den cuenta el nivel de la tecnología que hacemos, logramos tener picos de insolación de 4.900.000 Watt por metro cuadrado, esto es 490 Watt por metro cuadrado. Esto es equivalente a un tercio del grupo reactivo que existe en la superficie del sol.